AXI Me contaron que te vas Que estuviste lista para viajar No parabas de llorar Pues yo toda la noche estuve igual Lo que no va, no va El destino se encargó de separarnos Me quiero despedir Sería bueno darte un último beso AXI Ojalá en tu camino Te acompañe en flores lindas Por el toque Ojalá en tu futuro AXI Encuentres con alguien mejor que yo Y grabando Con estudio H&M La marca de los ganadores AXI Ojalá en tu camino AXI AXI Y esta vez Y 421 Al ritmo de tu corazón Tomando por esa mujer Que se ha borrado de mi querer Lo ha destrozado en mi corazón Solo ha pagado en traición Estoy tomando por ella Amigo trae otra botella Te quiero sanar ese dolor Y olvidarme de tu amor Tomaré para olvidarte Para olvidarme de tu amor Tomaré para arrancarte De mi corazón Tomaré para olvidarte Para olvidarme de tu amor Tomaré para acabar Hoy con este dolor Porque tomaré Tomaré Por ti Por tu traición Y activa la demanda Por tu traición Y les parece que hay TORRESTON TORRESTON MUNDO Y hoyenta Voy a llorar a ti Y esa es la nueva era Jairo Mesa y su grupo Paso en su Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Aunque se me parta el alma Aunque sufra, aunque beba Aunque piense morir Sabes bien que lo que me has hecho Ningún corazón soporta El engaño que contigo En tu alma, en tus palabras, en tus promesas Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Dos besos en que he perdido Mira yo no te perdono Aunque vengas de rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas Esos ojitos no me engañan más Y esa boquita ya no mentirá Jairo Mesa y su grupo Paso Criado 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 C